La importancia es la participación, sobre todas las cosas, involucrarse con nuestra obra social, sobre los temas que refieren a ella y poder elegir nuestras propias autoridades. Más allá de la lista única, creo que abre la posibilidad de poder elegir, participar. Los comicios están abiertos hoy hasta las 18 horas, mesas docentes y no docentes aquí en el hall del pabellón 2 y para nuestros jubilados en la sede de la Mutual. El escrutinio definitivo va a ser el viernes y ahí se van a nombrar las autoridades. ¿Cuál es el requisito para votar hasta las 18 horas y aproximadamente cuál es el número del padrón total entre docentes, no docentes y jubilados aproximadamente? Esperamos un número de votantes superior a los 400 docentes, arriba de los 200 no docentes y jubilados alrededor de 500. Y para votar sí o sí con documento o con carnet de conducir.